A informar el día de hoy, como todos los miércoles se va a dar a conocer el quién es quién en las mentiras de la semana. Va a estar con nosotros Ana Elizabeth García Vilchis de Comunicación Social de Presidencia. Como está por llegar Elizabeth, aprovecho para comentarles de una vez que frente a esta protesta de los distribuidores y comisionistas del gas, estamos tomando las medidas que corresponden en tres direcciones, tres sentidos. Primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente. Es aquí en la ciudad donde hubo esta protesta el día de ayer y en Pachuca, todo esto porque se habló de que era un paro nacional y se difundió mucho en ese sentido. Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Eso es lo primero que quiero transmitirle a la gente. El punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente. desde distribuidores hasta comisionistas. Y tercero, se va a hablar con los distribuidores, con los comisionistas, para ofrecerles garantías de seguridad. Porque ayer comentaban que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades. Va a intervenir la Guardia Nacional para proteger a distribuidores, a comisionistas que ayuden para que no falte el abasto del gas. Esas son las tres medidas que se están tomando. Y mañana les informamos, porque se quedó un equipo trabajando. Tratamos este asunto hoy en el Gabinete de Seguridad. Entonces, se quedó la secretaria de Seguridad, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, la secretaria de Energía, el director de Pemex, el consejero jurídico de la Presidencia, la jefa de gobierno de la ciudad. Están reunidos para que se actúe en estas tres direcciones o directrices o estas tres medidas con el propósito de que no falte el gas en la ciudad ni en ningún otro lugar del país. Quiero mostrarles cuánto recibía de publicidad, cuánto recibía de dinero de publicidad el Universal y el Reforma. ¿Y por qué es su enojo con nosotros? A ver, préstame. El Universal con Fox, 274 millones. Con Calderón, 368 millones. Te podrás decir, es poco. El país tiene cerca de dos mil 500 municipios. El 80 por ciento, el 80 por ciento de esos municipios tienen como presupuesto anual cuando muchos 50 millones. El 80 por ciento de los municipios de México. Y con Peña, pues se reyó. Mil cuatrocientos cincuenta millones. En total, el Universal, dos mil noventa y dos millones. A esto habría que agregar que les dieron crédito de Nacional Financiera. El caso de la reforma, doscientos noventa y dos millones con Fox. Con Calderón, cuatrocientos cuatro. Y con Peña, doscientos noventa y uno. En total, novecientos ochenta y siete. Se podrá decir, es poco. Es la mitad de lo que recibió el Universal. Nada más que aquí hay que aclarar que este periódico es el vocero de los potentados de México y recibe financiamiento de las grandes corporaciones que han hecho su agosto con el presupuesto público en los tiempos del periodo neoliberal. ¿Quién sostiene al reforma? Los bancos. Telmex, Oxxo, la Coca-Cola, Bimbo, muchas de estas empresas que recibían condonaciones de impuestos, que no pagaban impuestos o si pagaban se los devolvían. Entonces, esto no incluye esa publicidad pero este es el problema además de lo ideológico más que nada con el Reforma que es como el vocero del conservadurismo en México. Es este el periódico preferido de los conservadores. en el caso del universal no, ahí no es tanto el asunto ideológico sino la cuestión económica. Pero en el caso del Reforma sí se vinculan las dos cosas el dinero y la ideología conservadora. Ya hice mi aportación. Bueno.